queridos amigos amigas tengan ustedes muy buenos días que dios me lo bendiga buenas noches y en esta hora una vez es a través de este canal de youtube los saludos su servidor cliver para compartir un vídeo más sobre el huerto mío personal en mi hogar y donde podemos apreciar por ejemplo ese es el pitajá y el rojo lo he podido condicionar un poquito mejor y vamos a apreciar ahora mi eucalipto este eucalipto le pode está podado pero están creciendo otra vez y volvemos para acá esta es la planta el chincho esta plantita desde este huánuco ahorita ya han echado flores es una planta como mala hierba puedo decir en la ciudad de huánuco acá podemos entender este es la menta y aquí está este es una granadilla y el que está ahí ya al fondo es es verdecito su tallo el tallo es verde eso es maracuyá ya está creciendo y esta es la hierba luísa y acá les voy a poner un dato muy importante esta es una pitajaya esta es la pitajaya amarilla bueno tiene 50 centímetros esto me lo compre el día de allí ayer sábado 2 de septiembre de 2023 y esto me lo compre mis queridos amigos y esto se está produciendo entre un año esto se lo sembra 5 centímetros así me dijeron y ahora estos producen entre un año su fruto le he sembrado para poder controlarlo este es el todos mis queridos amigos que les comparto este este video compartan inscríbense a través de canal para poder compartir compartimos el más que todo es el trabajo el video por cuestión de tiempos no podemos seguir grabando a veces el trabajo pero mientras que estemos libre los voy a que seguir compartiendo y que Dios me lo bendiga gracias